¡Ya ves! ¡Ay, los pies! ¡Cómo los mueve! ¡La mano es que la garra del pelo! Por cierto, esta noche Martina se ha despertado y creo que voy a venir aquí. ¿Verdad, hija? ¡Qué bien! No pasa nada. Y Tamara ha descubierto ya que era el mía cutilla. Mía cutilla. ¿Verdad? Mira, lo voy a poner aquí. Y lo que Tamara dice que dice, y nos cuadra perfectamente a ambos, es que dice, mira, cuchufletilla. Martina no dice cuchufletilla, dice cutilla. ¡Cutilla! ¡Di, hola, cuchufletillas! A ver si lo consigo poner. Mira, yo os pongo el trocito. Mira. Es mi cutilla. Es mi cutilla. Es mi cutilla. Claro, la conseguí. Es que estás un poco loca. O sea, cuando Tamara lo dijo, dije, ¿What? ¿Sabes? ¿Cómo...? Hola, cuchufletillas. ¿Quién es la Tana? ¿Quién es la Tana? No, no vamos a averiguar más cosas. Díselo. A ver si lo dices. Da un beso. Da un beso. Da un beso a papá. Di hola, cuchufletillas. Di cuchufletillas. A vosotros. Ah, vale, un beso a vosotras. Y eso ha venido esta mañana, pero a las 9 de la mañana ha venido un tío. Encima no funciona el telefonillo y yo tengo que bajar a la calle a las 9 de la mañana. A recibirlo. Mira, tiene fotitos nuestras. Sí, es súper chulo, ya sé lo que es. Yo no. Ya no estás al tanto de esto. Hola, hola, hola. Pues a través de Instagram, Instagraphics se puso en contacto conmigo para mandarnos unas fotitos que tenía yo colgadas en Instagram. Le dije que las eligiese él porque nos iba a mandar 300, entonces la verdad es que no me apetecía. 300 fotos. La verdad es que no me apetecía seleccionarlas. Y... Y mirad que chula la caja, ¿vale? Son fotos nuestras de... Nuestras redes sociales. Pero has dicho 300 fotos. 300 fotos. Tipo Polaroid, creo que son. Sí, sí que son 300 fotos. O sea que... Es muy relevante. Toma, está para ti. No, cariño. A ver, ¿os son formato así chiquitito? No, hombre. Ah, no, que esta es la primera así de jajas. Para tapar. Coge una al azar. A ver cuál es. Mira. Martina. La sesión que cumple ya dos años. Esta tiene una sesión de fotos también. Esta es mía. ¿Esta es mía? Sí, es mía. ¿Sí? Sí. Yo creo que esa es Martina. Jo, pero nunca lo sabremos. Esta es también de la sesión de fotos. Esta es mía. Esta es mía. Esta es... Martina. Con Béa. Con Béa. Con Béa, sí. Estos somos nosotros en Merja. Esta es Tamara. Esta es Tamara. Y mía. Y una foto de mía. Bueno, nos vamos a enseñar todas. Yo no sé si tenía tantas fotos en Instagram. ¿Por qué sí? ¿Se ha pegado las? Ajá. ¿En el pasillo? Sí. Puede ser. En esa que es muy grande, ¿no? Pero es que Martina las que llegue las va a coger. Mira qué chulas, tío. Oh, esta me encanta. ¿Te acuerdas? Ella y papá. Tú y papá. Oh, qué chicas. Me mola la idea porque la verdad es que así las tenemos en formato papel. Porque sí que es verdad que me gustaría revelar algunas de las fotos que tenemos que la tenemos en el móvil. Por si acaso algún día el móvil se muere o nos pasa algo y se borran o lo que sea. Y por lo menos... ¡Mira! Mira la que acaba de encontrar Johnny. Cuando vino Vero a ver a Mía cuando nació. Que... Ay, qué os iba a decir. Que la verdad es que me encanta la idea porque... Las y las tenemos en papel que tenemos todas las de Instagram que son las que más nos suelen gustar. 300 pesos que lleve un montón. Si es que... Mira, o sea... No, es papel muy gordo. ¿Pero qué has visto? Ah, mira de cuando... Es que... Claro, hay fotos así. Esto es... Esa Martina. Martina. Hay fotos así que molan un huevo y luego hay fotos de... He subido el vídeo de qué llevo en mi bolso y son muy extrañas, ¿sabes? Sí. Mira, mira papá. Mira. Fueis... Eh... Papá. Mira papá. Papá y tú. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Vamos a... A Johnny. A... Colgando... Las cositas que os dijimos ayer... Que iba a ser una cosa... Bueno, pero como... En la que vosotros... Vais a participar... Y si no va aquí, va aquí. No lo sé. Se supone que tú eres... El chapuzca es de esta de regación. ¡Malti! Así que nada, Lucho Fletilla, le dejo aquí... A cargo de esto. Hemos decidido que en esta pared van a ir todas las fotos. Yo creo que Cabran, ¿no? Jonathan. ¿Eh? Yo creo que Cabran... Sí, yo creo que será... Una cosa así. Más o menos. De aquí al día. Decían exponer esta pared de fotos. Pero no sabemos. Sí, sí, pero ven aquí. Yo me callo, pero ven aquí. Venga. Ven un momento. Para que no entres. No, no, si no quiero. Levanta la mano. Levanta la mano. Mira, toca mi mano. Solo creo que está aquí. Para que no llegue ella. Ah, vale. Uuuuuy. Bueno, Cuchufletillas. Pues ya he recogido la casa. Como veis, ahí está Mía flipándolo en la hamaca. Aquí se está subiendo el blog para hoy, que ya lo he editado. Lo acabé de editar anoche. Como veis, la cocina también está recogida. No, papá. No, papá. No, papá. No, papá. Todo está recogido. No, papá. No, papá. No, papá. No, papá. No, papá. No, papá. Así. Es que papá. Es que papá se ha ido a comprar. Y bueno. Ahora cuando Johnny venga de comprar, porque ya todo está listo, la casa está hecha y todo, voy a aprovechar y me voy a duchar. Que hace un día horrible. Hace un día, hace muy mal día, hace día de llover. Y esta tarde tenemos que ir a hacer un montón de cosas. Qué rollo. Podría hacer mejor tiempo, la verdad. Pero bueno, es lo que toca. KNOWN Que se asustas y la gritas, cariño. ¡Y araña! ¡Uy! ¡Ay, Jesús! ¡Suive! ¡Oh! ¡Oh! Me preguntáis que si Marti Ha tenido celos, ha tenido pelusilla De Mía, la verdad es que Desde que nació Mía Martina se la ha tomado súper bien, la quiere un montón La chucha, la da besos Obviamente a veces se emociona Demasiado y a lo mejor a darle un abrazo Pues le aprieta demasiado O se emociona Y no controla Su fuerza, pero la verdad es que la quiere Muchísimo, no ha tenido nada De celos ni nada de envidia, si alguna vez Ha tenido alguna pelusilla en plan Estoy dándole un besito A mí, o le estoy diciendo cositas y ella también Quiere que le diga cositas a ella Pero la verdad es que ni le ha pegado Ni No quiere que la cojamos Ni nada de nada, o sea, se la ha tomado súper bien Es normal que a veces tenga Esa pelusilla, pero se la ha tomado Súper bien, eso sí Siempre que, por ejemplo, Mía ahora está Aquí en la hamaca O está durmiendo Pues le dedicamos la atención a Martina Como antes Jugamos con ella Y la verdad es que estamos con Mardina Prácticamente igual Que antes de que Mía llegase A estas cosas me digo que se emociona Que a veces grita O que la quiere tocar Y la mete un dedo en el ojo A la pobre Pero no lo hace con mala intención Marti, escúchame La verdad es que la hermanita Es todavía muy pequeñita Y no se la puede tocar la carita Ni los ojos Porque le haces daño Pero le puedes dar besitos ¿Verdad? ¿Besitos? Besitos sí Y puede jugar con sus cositas Mira ¿Qué le gusta a Mía? A Mía le gusta esto, ¿verdad? Este es un ajeno Le gusta a Mini Y juega El que le gusta a Mía ¿Cuál es su peluche favorito? Ese ¿Ese es su peluche favorito? A ver, enséñaselo Que a ella le gusta mucho ese peluche Mira, ve, Mía Te la ha traído la hermanita No, no, yo a este ¿A este este prefieres? Ah, claro Porque a ese le coge, mira Mira, mía ¿Qué? ¿Nani? ¿Qué? 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 A veces quiere jugar con ella Y todavía es demasiado pequeña La hermanita se va a igualar a ti Y ya vais a poder jugar juntas ¿Verdad? En la habitación Con los muñecos Pero la pobre se emociona Y esta tiene más paciencia Que un santo Mi mamá buena No se queja de nada, pobre ¡Ay! ¿La ha cogido? La ha cogido La ha cogido Gracias a su hermanita Ay, qué besitos Me va a dejar Mira, ¿quién ha venido? ¿Quién ha venido? ¿No sabes quién se ha ido? ¿Está lloviendo mucho? Sí Todos los planes para esta tarde Cancelados Sí Pues yo quería ir a hacerte ya las gafas Y dejar todo Porque luego suelen tardar Y para que vayas al psicotécnico Da igual el viernes que el lunes ¿A lo que te digo? Pues es la gafa Porque más o menos Así que bueno Pues nada Bueno, a lo mejor Luego esta tarde no sorprende Y mejora Sí, si no llueve Genial Oye, mira Esa está ahí tan tranquila Y yo me voy a ir a bañar A duchar Mira, papá Mira, mamá Se está subiendo ya el vlog ¿Y ya está? ¿Me está dejando en paz? No La hermana tiene mucha paciencia Le decía ahora justo un día Que Martina celos No tiene de la hermanita A veces tiene Tampoco son tus celos No, no tiene celos Tiene pelusilla de esa Que dice Que a lo mejor tú le estás besando a mía Y ella también quiere que la bese Pero no que la bese a ella Ella también quiere besarla Es que a veces es muy raro Es muy raro Pero no No la ha pegado Ni nada de eso Ni la tiene celos Ni nada Súper bien, eh La verdad Lo que pasa es que A veces se emociona Y le da juguetes suyos O la chucha Más de lo normal Tenemos dos soletes de niña Mira, es Mickey Lo ha puesto, ¿ves? Mira, es Mickey Mira, es Mickey A esto me refiero Que se cree que juega La hermanita tiene edad para jugar Y le pone el Mickey este Que pesa más que mía Mira, toma Mira, este Dale, este Toma, cariño Sí, antes ha estado jugando con ese Un gran portal Y el papa se lleva su móvil a la cocina Pues alguien más tiene que estar atenta de estas dos Mientras que yo me ducho El papa se queda con su móvil en el salón Ya ha salido un poco Ya ha salido Ya ha salido Uy, eso va, eso va ¿Y hasta dónde tengo que ir? Con que verás adondropuzones Corre, 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 corre Hay que ir, hay que ir, hay que ir, hay que ir por detrás Hola, hola Le he perdido una apuesta Qué vergüenza, madre mía Que son mis vecinos Que no llevo viviendo aquí Ni cinco meses Por Dios Madre mía, que vamos a hacer un reto Genial, ¿eh, mamá? Lo habréis visto ya Porque el reto se publica el domingo Y esto se publica el lunes Así que ir a verlo Ir a verlo si no lo habéis visto, ¿vale? Martina maquilla a Tamar Y Tamar se atreve a ir al portal Y encima me pilla Y encima Ha visto un vecino No, ha visto dos Ha visto dos Encima le ha dicho como la de Venía justo detrás Ya se ha mentido Y le ha dicho Ha dicho la de Está abriendo la puerta Justo me ha perdido la puerta Y le dice hola Hola, he perdido una prueba He perdido una puerta No, así, así Está abriendo la puerta Ay, que vienen Ay, que vienen Así con un plano más de cerca Ay, que vienen Ay, que vienen Ábrele y le dice Hola, hola, he perdido una apuesta Y dice Así que brutal, tío, brutal No vuelvo a hacer esto, te lo juro Porque es que encima le encontraba la llave Y va a ver Y bajo la cama Se ha llevado mis llaves Y mi juego Y su juego de llaves tiene coloritos Y el mío no Mis llaves tienen coloritos Pues la verde La que abre abajo La rosa es la que abre Las fuerzas comunes No sé qué cosa Estaba tan nerviosa Dice que ha usado hasta la de casa Para intentar abrir el buzón Y así que nada Es lo que hemos hecho a la tarde Hemos visto Juego de Tronos Hemos visto cuatro capítulos Que ya habíamos visto hasta el 6 Pero por refrescarnos la memoria Yo no me acordaba de casa Está mara de nada Y bueno Pues miren bien A seguir viéndolos De algo de cosas Me acordaba De nacer Martina Recién mudados prácticamente Vimos cuatro capítulos Seis capítulos Lo vamos a poner todo esto De fotos Así De la de Instagram Por lo menos Que llegue hasta una altura Donde no llegue Martina Entonces he puesto esa de prueba No sé si la quitaré La dejaremos No sé qué haremos Ahora si eso te pinta mamá Preparado Mira Eso Eso es la sorpresita La sorpresa que yo pensé Para vosotros La idea que tuve Tiene que ver con eso Que es lo que visteis Podéis saber Eso es lo que usamos como foco Hacia el techo Para que refleje Y la sombra caiga abajo Vamos de amateurs Pero poco a poco Te vas haciendo pro de todo ¿De qué? No sé De luces De foco De esas cositas Yo todavía lo estoy pensando En plan Si eran gente Que van a ver a nuestros vecinos Dirán Pero Yo según lo que he visto Creo que bajamos con ella al parque No No No, no Porque la recordaría No, no Madre mía Déjate Si son las madres del parque Pues yo que sé Bueno Antes de que se me olvide Voy a decir El ganador De mi super concurso de Instagram Ya sabéis Y si no lo sabéis No sé dónde os habéis metido La última semana Estamos Esta era la foto A ver Enfócate 3, 2, 1 ya Yo en Instagram La pregunta era ¿De qué era el zumo Que me estaba sirviendo? Y era de naranja Como ha acertado Casi todo el mundo Tamara ¿Cuántos comentarios Dices que hemos tenido? ¿Qué he tenido? 1.100 Madre mía ¿Cómo estás? ¡Bón! 1.100 comentarios Es una pasada Y voy a coger A quien gane ¿Quién quieres que gane? Al azar El último El penúltimo El antepenúltimo Y lo que digas El séptimo Vale Voy a cargar Hasta ver el 7 Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 María de San Juan Ahí la tenéis María de San Juan Un saludito Muchas gracias Por participar en este Super sorteo Enfócate Super sorteo Gracias a ti Tamara Por haber venido hoy Está editando Para que mañana Le dé tiempo Porque mañana Va a la pelu Y voy a casar Y vamos a casar La abuela de Tamara Porque es el cumpleaños Entonces sí Otra vez a la pelu Sí Pero bueno Y mía A ver si empiezas a hacer cosas Porque eres un rollo de niño Mira he puesto esto Para contar Cuántas serían Todo este pasillo Hasta aquí Y quedarían como de altura A ver si se me puede enfocar Hasta ahí Quedaría todo eso Y hasta el fondo De fotos Y lo he puesto Para probar Lo que pasa es Que no sabemos Si finalmente va a ir aquí Porque también en verano Nos gustaría pintarlo Entonces habría que quitarlas Habría que poner El cuadro Da la vuelta Darle like Si sabéis Por qué el cuadro Está da la vuelta Otra que era aquí Rollo fotocall Llegar todo esto de foto Que es papel Y no sé por qué Es con las cositas Todas verdes No sé cómo se llama Masilla No sé cómo se llama Para que no estropear Entonces no sé si hay O la otra opción Ya Sería Toda esta pared De encima de la cabecera ¿Sabes? Aquí está la cama Y toda esta pared Tinta de fotitos No sé Hay muchas dudas En el ambiente Voy a preguntar a Tamara Pero me voy a decir ¿De qué? No te he ido Ya verás ¿Verdad Tamara? ¿Verdad? Pues entonces nada No le voy a regalar Una sortija De 10 kilates No sé lo que he dicho Por favor No sé es lo que he dicho Lo que me gustó